En esta parte del programa tenemos la posibilidad de recibir y tener una especie de charla Porque en realidad me gustaría que sea de alguna u otra manera un repaso de su vida militante Para después ya meternos en cuestiones de economía Estoy hablando de Claudio Lozano Claudio, muchas gracias por venir, hacerte el tiempo Estás con la agenda apretadísima pero nos viniste a visitar Sobre todo teniendo en cuenta que estamos a horas del inicio de las legislativas en todo el país A nosotros no nos gusta hablar mucho de lo puntual Porque tratamos de que el programa siempre se pueda ver en cualquier época del año Pero es real que ha marcado el ritmo de muchas de las discusiones También eso pasó en Neuquén que estamos atravesando un conflicto fuerte con los docentes Y una demonización constante sobre el pueblo trabajador por parte de las élites dominantes Y quería antes de meternos en esos temas que nos relates un poco tu trayectoria Ahora sos diputado nacional, has sido un hombre que siempre has estado en las esferas de pensamiento De los trabajadores, generando también estas teorías de la economía Para que todos aprendamos más ¿Cómo arrancó todo eso? Bueno, la verdad que mi historia política más allá de los escarceos juveniles En el final de la década del 70 Donde tuve fundamentalmente militancia secundaria y al comienzo de la universidad Antes de que me detuvieran Luego durante la dictadura comencé a militar en el movimiento de derechos humanos Trabajé mucho con Adolfo Pérez Esquivel, con Augusto Conte Y en ese marco conocí a Víctor de Genaro y a Germán Abdala Y fui parte de todo el proceso de lo que fue la recuperación de la Asociación de Trabajadores del Estado Que estaba en manos de dirigentes vinculados a la dictadura militar en aquel momento Desde lo que fue la experiencia de ATE Participé activamente en el armado de un instituto de estudios Que acompañó todo lo que fue el proceso de discusión y desarrollo de la discusión política de esa organización Y desde allí fuimos camino a la construcción de la Central de Trabajadores de la Argentina Tuve a mi cargo el Instituto de Estudios de la Central Y a partir de allí comenzó todo el proceso ya más de organización de una estrategia político-partidaria Ya en el año 2006 en la capital Fundamos un partido que se llama Buenos Aires para Todos En Unidad Popular Y ese partido, bueno, es el que me ha traído hasta esta diputación que tengo hoy Hoy soy presidente de un bloque de 5 diputados En el marco de una propuesta política nacional Que es el Frente Amplio Progresista Propuesta que fue segunda en las elecciones recientes del 2011 ¿Y lo de UP? ¿Cómo lo están viendo crecer? Porque es un partido joven pero con mucha militia Sí, es un partido joven que viene de la decisión de todo un conjunto de militantes De compañeras, de compañeros de todo el país Que desde la época dictatorial en más Nos hemos dedicado a crear organizaciones populares A recuperar organizaciones de trabajadores Que fuimos fundadores de la Central de Trabajadores de la Argentina Y que en determinado momento entendimos que además de todo el proceso De creación de herramientas políticas Que permitan la expresión de la organización popular Era necesario crear también una herramienta partidaria Que nos permitiera discutir la institucionalidad que tenemos Los legisladores, los ejecutivos a niveles locales y nacionales En ese marco, Unidad Popular se ha ido conformando en todo el país Hoy tenemos presencia en casi todas las provincias Excepto en tres, en La Rioja, en Entre Ríos y en La Pampa Son las únicas en las que todavía no tenemos presencia Nosotros habíamos definido un proceso de trabajo En función de crear una confederación nacional Que agrupara a los diferentes partidos que armamos en distintos lugares del país Eso se podía hacer con la ley anterior La ley nueva es una ley muy restrictiva Y que le pone muchos límites a la emergencia de experiencias nuevas Es una ley hecha fundamentalmente para consolidar y cristalizar El bipartidismo en la Argentina Y es una ley que obliga, por ejemplo A que para que uno tenga un partido Mejor dicho, no se puede armar una confederación Uno tiene que tener un partido Y para armar un partido necesita tener cinco personerías Con el mismo nombre La misma carta orgánica y demás Eso ha hecho que tuviéramos que revisar Todas nuestras construcciones Y estamos en ese proceso Ya prácticamente completando las cinco personerías Porque nosotros tenemos partidos provinciales Locales, que tienen que ver con historias particulares Y que son parte de la experiencia nuestra Desde Cruzada Renovadora en San Juan Hasta el partido Tres Banderas en Tucumán Pasando por partidos locales en la provincia de Buenos Aires En Bahía Blanca Encuentro Ciudadano en provincia de Santa Cruz Digo, diversas cosas Pero que la ley no permite que todos nos juntemos Y digamos somos un partido nacional La ley obliga a que todos nos llamemos igual Tengamos la misma carta orgánica No importa que tengamos que ver con historias distintas Así que bueno, estamos tratando de ajustar Nuestro diseño al requerimiento legal Prácticamente ya lo tenemos resuelto Casualmente mi presencia aquí tiene que ver con Con la conformación de unidad popular en Neuquén Y consecuentemente con tener las cinco personerías necesarias Para armar unidad popular a nivel nacional Y unidad popular es una de las cinco fuerzas nacionales Que integra el Frente Amplio Progresista Junto con el Socialismo Con el GEN que conduce Margarita Stolbizer Con el Frente Cívico de Luis Juez Y con la Agrupación Libres del Sur ¿Y cómo te llevas con algunas apreciaciones Que a veces uno ve en boca de Wiener Todo eso teniendo en cuenta que ustedes tienen Una experiencia muy latinoamericanista De militancia, de construcción por izquierda ¿No? En algunos aspectos O una mirada que plantea incluso una superación De los escenarios capitalistas en Argentina Lo digo porque en ese mismo lugar Estuvo sentado también Wiener Y sus apreciaciones respecto tanto a Latinoamérica Como a las construcciones dentro de Argentina Uno las ve a veces en contradicción ¿No? Eso lo pregunta precisamente Para comprender cómo puede tejerse Un complejo marco de alianzas Cada uno tiene algo que aportar En la construcción de un frente Para nosotros Todo lo que son las culturas políticas Populares de la Argentina Han hecho aportes durante la historia De nuestro país Y merecen ser recuperadas En la construcción de una nueva síntesis política Y en el marco de un debate democrático Respecto a qué es lo que estamos dispuestos A bancarnos como sociedad Y en ese marco está abierto el debate Nosotros reconocemos en la experiencia Del socialismo y puntualmente de Wiener En la provincia de Santa Fe Y en la Intendencia de Rosario Probablemente una de las más importantes Y mejores gestiones De lo que es la experiencia institucional Que conocemos hasta aquí Ha sido alguien capaz de abrir un proceso De participación Tanto a nivel de la localidad de Rosario Como de la provincia Fue alguien que armó procesos De participación organizados Que retiró las vallas Que rodeaban la casa Del gobierno de la provincia de Santa Fe Que avanzó privilegiando La educación pública El 82% para los jubilados Y demás Esto no quiere decir Que no haya discusiones pendientes Que tienen que ver con el papel Que cumple esa provincia En un dispositivo más general De carácter nacional Es una provincia sojera por excelencia Y que merece por lo tanto Todo un debate Respecto al papel que la soja tiene En el desarrollo productivo de la Argentina Pero lo que quiero decir es Ellos aportan una experiencia de gestión Que en comparación con el resto De la Argentina Es una experiencia de democratización Y nosotros somos en ese sentido Muy respetuosos De la clave democrática En la construcción política Así que el frente es un frente abierto Donde vamos privilegiando coincidencias En la construcción de una perspectiva de gobierno Así que los acuerdos A los que nosotros hemos llegado En ningún caso niegan Las definiciones que venimos sosteniendo Ustedes aceptan el debate Ellos también aceptan ese debate Porque sus posiciones son fuertes Por eso te pregunto Sí, sí Y se van dando además En función de relaciones de fuerza concretas Que tienen que ver con la capacidad Que cada uno tenga De ir consolidando Referencias institucionales Crecimiento en cada uno de los distritos La capacidad no tiene que ver con Solamente lo que es Debatir y tener razón O argumentar Sino la capacidad de vertebrar Organización social Popular Expresar institucionalmente Garantizar que Haya acompañamiento popular A las definiciones que uno tiene Ese es un proceso de construcción política No es otra cosa Armar una fuerza política nacional Que esté en capacidad de proponer Otra alternativa de gobierno Que permita profundizar El proceso de cambios Que el pueblo argentino reclamó Desde el 2001 en adelante Este y que implique no retroceder No volver a las viejas recetas De los 90 No seguir argumentando Cuestiones que se dan O tienen puntos de contacto Con el neoliberalismo Es una tarea política Es una tarea política formidable Y esa tarea es en la que nosotros Estamos empeñados Y en ese sentido Yo estoy Bueno, nosotros estamos convencidos Que la única novedad política Que emergió en la Argentina Para discutir Una perspectiva nueva Distinta a la que propone El gobierno nacional Fue el Frente Amplio Progresista Por eso fue la segunda fuerza Y de hecho tiene que ver Con que Digamos La disputa política Planteada La disputa de un gobierno Que defiende el presente Por comparación con el pasado Hay rechazo Por buena parte de la sociedad De todo lo que son Las referencias de los 90 Y el Frente Amplio Progresista Aparece con una propuesta distinta Nueva Obviamente aparecen Sí, compañeras y compañeros Que pueden tener la intención De transformarlo en cosas Que son viejas Y en ese sentido Nosotros Damos el debate Y tratamos de conducirlo En la dirección Que nos parece más conveniente Nosotros vamos a ir rápidamente A un corte Y aprovechamos ya Para invitarlos A que se queden Que en el próximo bloque Ya sí nos metemos Con la economía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!